¡Ay, amigas y amigos de Olinda Sports! ¡Qué gusto saludarlos! Vaya que se han sido jornadas largas e intensas en Wimbledon. ¡Vaya mafufada! Eso de la regla de tener que parar el partido por el horario, como pasó con el Tistipas Murray, como acaba de pasar con el Djokovic Hurkás, después de los dos primeros tiebreaks, que se lleva el serbio de forma impresionante, ganando 14 tiebreaks en Gran Slam en fila. Es impresionante, superando la marca de Pete Sampras, y pues ya colocándose con 126 tiebreaks ganados por 152 de Roger Federer. Esto tan importante que es ganar en estos momentos, ¿no? Hurkás tuvo triple set point para poder llevarse el primer set. Pudo llevarse el segundo porque también llegó a tener quiebre, pero al final el señor Novak Djokovic saca el orgullo, saca su mejor tenis y vuelve a demostrar que está muy lejos del resto. Ya lo dijo el mismo Alcaraz, ¿no? O sea, me asusté. O sea, lo que le pasó a Hurkás fue lo mismo, ¿no? Entonces, a menos de que algo pase con un Alcaraz, no sé, con un Ziner que den el pum, no veo quién, o sea, porque realmente Djokovic está en un nivel emocional y mental muy aparte, ¿no?, del resto de jugadores, ¿no? Sabemos que solo compatible con Rafael Nadal y Roger Federer, ¿no? Así es que es tremendo, es impresionante, luce muy fuerte, luce muy poderoso. Yo creo que se va a llevar el partido entre sets. Es un detalle importante, ¿no?, que mañana vaya a tener que jugar y seguramente pasado va a tener que jugar. Así es que vamos a ver, ¿no? Por otra parte, Carlitos, pues muy bien, ¿no? Muy bien, un triunfo pesado, duro, como lo comentamos. Iba a ser un duelo parejo ante Jarry, lo fue. El chileno, mis respetos, ¿no?, como lo dice el propio Alcaraz y sigue jugando así definitivamente muy pronto. Como lo dijimos también hace unos videos, será top ten del ATP Tour, ¿no? O sea, definitivamente lo que está jugando el sudamericano es impresionante. Le ganó un set a Alcaraz. Tuvo ahí el quiebre en el cuarto set, pero al final el murciano es impactante, ¿no? Igual que Novak Djokovic, se crece en los momentos importantes, saca ese tenis que le permite recuperar el quiebre en el cuarto set y cerrar el partido y calificarse, ahora sí, por segunda vez a los octavos de final de un Gran Slam en los cuatro. Así es que ya llegó octavos en los cuatro Gran Slams. Vamos a ver, aquí se quedó hace un año ante Sinner, aquel partido tremendo, ¿se acuerdan? Aquella batalla tremenda entre Janik y Carlitos. Vamos a ver ahora con otro italiano, con Matteo Berrettini, quien, vaya sorpresa, ¿no? De estar desaparecido, de no figurar, de no existir. De pronto, Matteo Berrettini está convertido en una de las sensaciones de Wimbledon. No ha cedido set, ha ganado muy bien sus partidos. Viene de ganarles Berrettini de forma muy contundente. Sabemos que ya fue finalista en Wimbledon. Se le da perfectamente el pasto. Y así como Jarry fue un rival complicado, sin duda, para Carlitos, el señor Berrettini también va a ser muy, muy complicado, ¿no? O sea, es definitivo que el proceso de Carlitos ahí va, pero sí para poderlo ya catalogar de un especialista en la hierba dominante, como sí lo puede llegar a ser en pista dura, todavía le falta un poquito, ¿no? Entonces vamos a ver qué partido tenemos. Está realmente interesante. Yo me voy a quedar a ganar Alcaraz con ese menos 250 para el español, ¿no? Yo creo que el pick de este partido debe de ser a ganar Alcaraz. Yo creo que Alcaraz debe de llegar a los cuartos de final, ¿no? Estamos viendo un Carlitos muy concentrado, muy hecho, muy suelto. Y definitivamente un jugador de 42 triunfos en el 2023 ante un jugador como Berrettini, por mucho que esté en un torneo donde le encanta jugar, que casi no ha tenido actividad, que solo ha tenido derrotas, que venía de puras derrotas en primeras rondas en los torneos, debe de hacer efectivo ese pick de a ganar Carlitos Alcaraz, ¿no? Ha estado tremendo, la verdad. Ahorita les voy a dar el resto de los picks. Resultados de ayer, partidazos. Hoy, ayer, lo de hoy de Rublev contra Bubli, es tremendo. Hablemos rápido de ese antes de darles más resultados y de platicar de otras cosas. Es impresionante el partido que gana a cinco sets Rublev. Se lo regala Bubli. Es increíble. Bubli tuvo el partido, pero al final, igual que pasó con Davidovich ayer, que ya tenía Davidovich a Run, de una forma tremenda. Bueno, no se lo regala Bubli, porque hay un punto impresionante que gana incluso el mismo Rublev. Dice, yo creo que no podría volver a ganar ese punto otra vez, ¿no? O sea, un punto de fantasía, ¿no? Primero porque Bubli hace un tiro impresionante. Se la pone complicadísima a Rublev. Y Rublev, ¡paz! Con las dos manos, saca el tiro. Ahí está la imagen, o sea, de los dos, ¿no? O sea, por un lado Bubli diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y por el otro, Rublev, sin creer, ¿no? O sea, que haya podido entrar esa pelota, ¿no? En un punto que le permite tener el match point y cerrar el partido de un tiebreak que ya tenía el señor Bubli con una buena ventaja. Así es que, tremendo, impresionante, definitivamente es el partido del torneo. Así lo catalogó el mismo Wimbledon, ¿no? Un partidazo a cinco sets. Hoy, Tiafoe, que fue ridículo, dio pena ajena ante Dimitrov, un búlgaro que ya sabemos que es semifinalista aquí, pero que, o sea, ¿qué pasó con Tiafoe, no? Venía muy bien, había buenas expectativas, pero los estadounidenses siguen quedándose lejísimos, ¿no?, de esa realidad que deberían tener en un Gran Slam, ¿no? Qué lejos, qué lejos están los días de Sampras, de Agassi, ¿no?, cuando dominaban el circuito y los Gran Slam y estaban siempre en los primeros planos, ¿no? Desde entonces, el tenis de Estados Unidos no ha podido tener un solo tenista protagonista en algún Gran Slam y es una tristeza, ¿no? Ojalá, Ojalá, Tiafoe, que ya es top ten, pero con estos partidos, o sea, entiendes que te gane, Dimitrov, pero que te meta un 6-2, 6-3, 6-2, es patético, es terrible, ¿no? Luego, Shapovalov gana el primer set, como que se lesiona, y le gana en sets corridos a Fulín, impresionante, metiéndose hasta la cocina de Wimbledon, el ruso, ¿no? Y Yannick Sinner, un partido muy digno de galán, lo pierde en tres sets, sí, pero cumple el over, el colombiano extraordinario pudo llevarse ese segundo set, tenía el quiebre, pero al final, bueno, Sinner hace gala de su experiencia, de lo que representa, y vuelve a calificar a esta etapa, ya de cuartos de final, en Wimbledon, ¿no? Impresionante, impresionante, la verdad, ayer lo de Lehechka con Tommy Paul, fue increíble, ¿no? Lehechka que domina los dos primeros sets, de forma increíble, Tommy Paul que encuentra en el tercer set, nos hace el over, por cierto, nos fue súper, súper bien en los picks, ahorita continuamos con los picks, se recupera Paul, llegamos a un quinto set, pero con contundencia, se lo lleva a Lehechka, la verdad que bueno, porque se lo merecía, jugó muy, muy bien el checo, ¿no? Eubanks, que sigue haciendo historia, lleva ocho triunfos, de forma consecutiva, es impresionante lo del estadounidense, el triunfo que tiene, en triple tiebreak, ante este O'Connell, el australiano, ¿no? Impresionante, desde el 2017 a la fecha, creo que tenía 17 triunfos, en total, en su carrera, en el ATP Tour, hoy lleva ocho en fila, en el último mes, este señor, así es que bueno, a seguir, ¿no? Medvedev, increíble, le gana, se recupera, de un set perdido, contra su amigo Fuksovic, y termina ganando el partido Medvedev, mostrándose, bastante, bastante bien, ¿no? Lo de Alcaraz y Jarry, que ya platicamos, Davidovic, terrible, patético, tache, este, dice que no quiso jugar ese punto, que tira por abajo, que se lo regala, a Rund, tuvo el partido, debió de haberlo ganado, dio un partidazo, jugó muy bien, pero yo no sé, si esta derrota, de Davidovic, le va a costar psicológicamente, mucho, ¿eh? Porque, puede ser un golpe mental, importante, de varios que ha tenido, ¿eh? No es el primero, pero este, es, es, es muy duro, ¿eh? Porque era muy superior a Rund, y al final, termina perdiendo de forma ridícula, ese tiebreak del quinto set, ¿no? Distipas no tiene problemas con De Gere, por ahí De Gere compite, tiene un tiebreak, pero no hay nada por ahí, y lo que les decía de Berrettini con Esverev, ¿no? Estos son los resultados, estos son los picks, y ahorita vamos también con las chicas, porque, vamos primero con las chicas, donde tenemos los resultados, oigan también, oye, qué partidos, ¿no? Lo de Igues Biontech fue impresionante, cómo salva dos bolas de partido, Esvitolina y Azarenka, aplauso, inentendible los ingleses, Tache, así como, no manchen, ya dejen esas tradiciones de terminar, porque el vecindario no puede terminar más tarde, o sea, ¿qué es eso? Dejar un partido de la calidad desde Djokovic contra Furcac, de doble tiebreak, así, o sea, también abucharon a Azarenka, ¿no? Azarenka, que obviamente ya saben que es bielorrusa, pierde un partido épico, épico de verdad, las dos madres, por cierto, dan un partido increíble, tres sets, en el tiebreak, tiene la ventaja Azarenka, dos veces, se recupera Esvitolina, gana el partido, y ya saben que la ucraniana, por el rollo de la guerra, no saluda en la red, ni a bielorrusas, ni a rusas, ¿no? Azarenka con toda educación le hace así desde lejos, todo muy bien, y el público la buchea, ¿no? Y Azarenka teniendo que dar explicaciones en la sala de prensa, me pareció muy mal, patético, también la prensa, ¿qué onda? O sea, déjenlas en paz, no mezclemos el deporte con la política, y menos con esas cosas tan desagradables, y cuando hay una cosa tan nefasta como es la guerra, ¿no? En fin, Jada Maya, impresionante, se mantiene como la latinoamericana, dentro de hombres y mujeres, más avanzada, venció a Cirstea, tremenda, tremenda la brasileña, que Vitova también avanzó sin ningún problema, Alexandrova, Zabalenka, Kiss, Onjaver, Ribaquina, ninguna tuvo problema más que Javer, partidazo contra Bianca Andrescu, fue un juegazo tremendo, y bueno, lo de hoy, que les comentaba desde Atec, contra Benkic, qué partidazo da la Suiza, tremenda, ¿no? Impresionante, pero al final, es Biontech, demuestra porque es la número uno, y regresa, salva dos match points, y termina ganando con toda autoridad, el partido, ¿no? Tremenda, tremenda, la polaca sufriendo hasta el final, ¿eh? Nunca fue fácil, vendió carísima la derrota Benkic, y por cierto, es el primer partido en la historia, en la carrera, de Iges Biontech, que tiene doble tiebreak, imagínense, de ese tamaño, ha sido el dominio de la polaca, ¿no? Impresionante, tremendo, este, Pegula, que también le ganó a la ucraniana Tuzurenko, y Bundrozova, que también remontó, un partido muy, muy interesante, ante Buskova, ¿no? Y aquí, los picks, ahora sí, vámonos, con el over, recuerda, si te damos a ganar con los picks, si te gusta la información, si te gustan nuestros videos, además de suscribirte a nuestro canal, regálanos like, comparte, recuerda, cualquier comentario, cualquier interacción, nos sirve muchísimo, para que el algoritmo, nos ayude, así es que de corazón, además, nos encanta estar escribiendo contigo, ahí comentando, porque además, está todo muy, muy bueno, aunque parece, que todo está cantado, para Novak Djokovic, híjole, vamos a ver, vamos a ver, algo puede pasar, Eubanks, ante Tistipas, me gusta, me gusta ese over, de 39.5, en menos 167, yo veo al estadounidense, compitiéndole al griego, Daniel Medvedev, ante Jiri Lehechka, también, también veo al checo, compitiendo con el ruso, me encanta el over, las altas, de 35.5, juegos totales, en el partido, de Lehechka, contra Medvedev, lo veo un partido, por ahí, de 4, 5 sets, sin ningún problema, el nivel, de Lehechka, es muy, muy importante, y recuerden, que en su momento, Lehechka, ya le ganó a Medvedev, un partido, y lo eliminó, en una primera ronda, de un torneo, en pista cubierta, pero bueno, ahí está, ojito, podría ganar Lehechka, este partido, sin ningún problema, Dimitrov, híjole, la pensé mucho, lo analicé mucho, también me gusta el over, pero me voy a ir, con Dimitrov, me voy a quedar, también me gustan, los más 4.5, o los más 3.5, de Run, pero me voy a quedar, con Dimitrov, lo vi muy bien, lo vi muy sólido, contra una raqueta, muy buena, como este afoe, por eso me voy a quedar, a ganar Dimitrov, contra Run, en menos 167, luego, 4 de chicas, Madison Kiss, ante Andreva, hoy vi a Andreva, qué bárbaro, qué jugadora, impactante, impresionante, me voy a quedar, con el over, de 19.5, veo un partido, apretado, competido, entre la norteamericana, y la checa, me quedo, con ese over, de 19.5, en menos 188, la brasileña, Jadamaya, va ante Ribaquina, me quedo, definitivamente, con el más 4.5, para la brasileña, va a competir, va a ser un partido cerrado, intenso, por ahí, la veo ganando un set, a la brasileña, por qué no sorprendiendo, quién sabe, quién quite, quién quite, contra la campeona, del año pasado, la brasileña, qué bueno, que vaya, que se está jugando bien, ayer también la vi jugar, impresionante, y bueno, Ribaquina sufrió, pero al final, ganó su partido también, eh, Alexandrova, ante Zabalenka, ahí, me quedo, con el fijo, de menos 250, a ganar, la bielorrusa Zabalenka, y por último, Ongevay, ante Kevitova, no hay otra, me quedo, con el over, de 22.5, es el mejor momio, en menos 106, no hay nada que decir, Kevitova, contra Ongevay, dos grandes jugadoras de Césped, definitivamente, es un partido, con amplias posibilidades, de tres sets, así es que, ahí está, el over, definitivamente, estos son los picks, un parley, de más 4000, hermoso, divino, para ocho picks, extraordinarios, de los partidos de mañana, y aquí, estaremos platicando, después del partido de Carlitos, que va a ser, en horario estelar, a ver si no, nos lo dejan a la mitad, como el de hoy, ya estaremos viendo, ayer si hubo tiempo, pero bueno, yo no pude hacer video, pero ahora si, estaremos haciendo diario, así es que bueno, este es el video, para la previa, de mañana, lunes, todos los partidos, con todos los picks, hemos estado, on fire, no dejes de seguirlos, no dejes de ganar reñido, recuerda, en RINESPORTS, tu siempre ganas, yo soy tu amigo, Juan Pablo Simón, este, es tu canal, nos vemos, la próxima.